El proceso sigue como debe seguir, como está marcado en el Código de Procedimiento Penal, y el fiscal de la causa ha formulado la requisitoria solicitando la elevación de la causa a juicio. Dada la envergadura que la misma tiene en función de la prueba acumulada y de las declaraciones que se han prestado, la defensa técnica de todos los imputados ha solicitado que se fije un cronograma de consulta y una ampliación de los plazos a los fines de formular las observaciones y controlar la prueba producida para poder producir o generar una defensa conteste las circunstancias. Así que el juez en lo penal económico ha hecho lugar a esta solicitación y ha fijado un cronograma de consulta de actuaciones en un horario definido y para cada uno de los defensores que intervienen en el proceso. Se extiende más o menos este cronograma de consultas hasta el 30 de junio, ya que cada uno de los defensores tiene dos días en un horario hábil para consultar las actuaciones. Y luego se amplió también el plazo a los fines de formular la eventual observación a la requisitoria porque puede estar faltando algún elemento probatorio o de lo que hemos ofrecido desde la defensa. Ese plazo se amplió a 30 días, así que una vez que se consulten las actuaciones, veremos qué es actitud se adopta. ¿Estos 30 días corren desde el momento que terminan las consultas, doctor? ¿Estaríamos hablando de dos meses entonces? No, los 30 días son a partir del momento en que se consulta la actuación. Es decir, que no tienen un plazo común determinado en una fecha definida, sino que depende del día que se formule la consulta de las actuaciones. Doctor, desde la Fiscalía siempre se responsabiliza directamente a las defensas por todas las medidas que se presentan, las medidas recursivas, que aducen que es solamente una estrategia para dilatar el tema. Sin embargo, desde las defensas aseguran que hacer una causa tan compleja que involucra a actuales funcionarios, a exfuncionarios y a otros dirigentes sociales, se tiene que tener la totalidad de las pruebas para que se lleve adelante la elevación a juicio. Es correcto lo que pueden decir sobre las actitudes dilatorias, corre por cuenta de quién así lo entiende. Desde las defensas cuando se interpone algún recurso, o se formula alguna observación, es porque se considera que se está afectando el derecho del defendido. Por lo tanto, los juicios de valor dependen de quién los vierte y desde la óptica que le quiera asignar. Claro, porque una de las cuestiones fundamentales de esta causa tenía que ver con la jurisdicción. Muchos aseguraban que le correspondía al Fuero Federal porque involucraba a exfuncionarios nacionales y que los fondos eran nacionales. Finalmente esto no fue así y van a continuar. De hecho, a Nivelo y López continúan imputados en la misma. Efectivamente, como usted lo dice, hay algún involucrado en la causa que tiene el planteo de la competencia en la justicia federal y claramente aparece estos funcionarios nacionales o exfuncionarios nacionales que usted acaba de mencionar involucrados en la reconstitoria fiscal, lo que podría darle mayor contundencia a la definición definitiva que se tome sobre la competencia que aún no está definida en el orden federal. Doctor, se habla de administración fraudulenta, se habla de una asociación ilícita, se habla de que un monto millonario que era destinado para la obra pública no fue así, no fue directamente a estas obras. ¿De cuánto estamos hablando? Y ustedes, a priori, de estas últimas consultas que van a realizar, ¿creen que ya están dadas las condiciones para la elevación a juicio? Mire, nosotros cuando consultemos la constancia de las actuaciones y tengamos precisión sobre la requisitoria que es demasiado extensa, podremos vertir juicio de valor. Lo que sí entiendo es que desde la defensa técnica de quien represento, lo que hubo fue el ejercicio regular de un derecho y nunca la comisión de un hecho delictivo. La firma de un decreto creando una unidad ejecutora nunca puede ser generadora de una responsabilidad penal, menos cuando es una atribución que le ha sido asignada por la Constitución y además es una atribución del Poder Ejecutivo transformar los organismos del Estado que se la asignan permanentemente en todas las leyes de presupuesto.